Vamos a tomar contacto en este momento con Víctor Chanfro, él es vocero de la ACES. La ACES es quien ha sido la institución de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, quien fue la institución que convocó al boicot de la PSU. Y estamos junto a Víctor Chanfro, quien es su vocero, uno de las caras visibles y los principales dirigentes. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por conversar con nosotros, buenos días. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? A ver, Víctor, hay dos cosas que hoy día te están pasando a ti. Hay una, finalmente, demanda bajo la ley de seguridad del Estado, interpuesta por el gobierno, y también la sanción que pone el Consejo de Rectores a quienes se impidan el funcionamiento de la PSU. Hoy día tú ya eres mayor de edad y vas a enfrentar esta demanda. Y también vas a enfrentar la imposibilidad, si es que quisieras, de dar la PSU nuevamente. A ti te interesa, vas a dar la PSU el 27 y el 28, ¿no? O sea, yo les dije el día lunes que, nada, estábamos como a 10 minutos de manifestarnos en mi sede de rendición. Y yo tengo claro que es momento de dejar ciertos intereses individuales, empatizarse, solidarizar, que eso tiene que ir primero. Entonces, evidentemente, también ya estamos pensando en cuál va a ser el quehacer concreto para este 27 y 28. Dicen definiciones que, bueno, ayer tomamos en la asamblea de la ACES, pero que estamos coordinando respecto a esta fecha donde se repite la PSU y el CRUCH la corre para 27 y 28, sin importar la crítica de fondo que se tiene ante esta prueba. A ver, Víctor, ¿eso quiere decir que ustedes van a llamar nuevamente a boicotear la PSU a aquellos estudiantes que no la pudieron dar durante este lunes y martes? Hay que entender que la ACES es parte de una de las cientos de coordinadoras, asambleas autoconvocadas a nivel nacional, que estaba llamando a este 6 y 7 de enero a boicotear la PSU. Entonces, ya estamos en coordinación con algunas otras coordinadoras y asambleas para ver el quehacer concreto que vamos a tener este 27 y 28 de enero. Ya, pero una pregunta. ¿Ustedes van a decidir en asamblea todavía, van a decidir, van a votar, si se boicotea o no en la PSU del 27 y del 28? Es una decisión que aún está por tomarse. Víctor, lo que no entiendo es... Claro, de todas maneras... Dale, dale. Sí, Víctor, lo que no entiendo es... ¿Cómo en una asamblea de un grupo de personas se toma una decisión que afecta a cientos de jóvenes que a lo mejor no están ni ahí, utilizando el lenguaje juvenil, con estas instituciones? Primero, no una institución, la hacen una asamblea abierta donde puede llegar cualquier estudiante secundario. No, pero estoy hablando de todas las instituciones que tú hablaste. Víctor, no de usted. Tú dijiste que no solamente no usted, sino de una serie de asociaciones. Sí, se puede usar más organizaciones porque la institución es como que lo manchas que están, ya nadie confía en ellas, entonces es el término de organizaciones colectivas, como se le quiera decir. Bueno, ahí hay que entender que, también lo comentaba antes, también en el matinal de una entrevista ahí en Pudahuel Sur, de que hoy día ciertas personas que se movilizan, hasta podría decir que la mayoría también forma parte de esfuerzos inorgánicos. Esto quiere decir que necesariamente pueden llegar a la asamblea, aunque sí la mayoría, pero de todas maneras se movilizan, tanto en sus sedes o por ejemplo lo que vimos este lunes y martes... Víctor, lo que vimos este lunes y martes fue que durante el 6 y 7, cuando estábamos ahí en la sede de rendición y se suspendía la PSU, también existía el apoyo mayoritario de los estudiantes que estaban en esa sede. Víctor, pero no es así porque hay cientos de miles, más de 200 mil jóvenes, casi 300 mil jóvenes, que quieren dar la prueba y no está el apoyo de los 300 mil jóvenes. Mi pregunta es otra, mi pregunta es por qué esta serie de organizaciones que tú has llamado, se arrojan la voluntad de ellos, ¿no es cierto?, de ustedes, te incluyo, ¿no es cierto?, de tomar una decisión de sabotear algo con gente que no pertenece a esas organizaciones, no está de acuerdo con esas organizaciones ni mucho más, porque el fondo todos lo entendemos y yo creo que todos lo apoyamos. De hecho, tan así que la PSU está viviendo su último año y el DENRE está viviendo su último año de organización. Nadie quiere que esta prueba sea perpetua en el tiempo, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero otra cosa distinta es sabotear algo que está en un proceso. Sí, ahí hay que entender que más que el hacer política ficción, yo creo que nos vayamos a la realidad concreta, por ejemplo, este lunes y martes. Lo que pasó el lunes y martes fue que no existieron los enfrentamientos jóvenes contra jóvenes, por mucho que hubieran estudiantes que no necesariamente estaban organizando las movilizaciones de sus sedes o no necesariamente ingresan al establecimiento de una u otra manera para que se suspenda la PSU. Pero eso, más que el hacer política ficción, vayamos a la realidad concreta donde sí existía el apoyo de los estudiantes en las sedes que se suspende la PSU y eso lo pudimos ver. Pero querido Víctor, si tuvieras el apoyo de la mayoría de los estudiantes, si no hubiera contraparte nos estaríamos ni siquiera conversando ahora. Es porque hay una fricción, porque hay una tensión entre los que quieren sabotear y entre los que la quieren dar. Tú no puedes conocer eso, Víctor. Es que ahí la fricción real que existe entre los estudiantes que no hemos movilizado, que no hemos movilizado el 18 de octubre, ahora el 6 y el 7 de enero, y quienes organizan este sistema en términos del modelo de ingreso a la educación superior, como acá el ROSI que ha existido, no es estudiantes contra estudiantes, la mayor declaración como entre juventud fue ayer el vicepresidente de la Juventud RN, que me trata de un peligro para la sociedad, como que ese ha sido el mayor enfrentamiento entre estudiantes y como otras posturas que ha existido, pero acá el real enfrentamiento es entre los estudiantes y el CRUCH, el DEMRE, y estos sectores que han querido imponer a la fuerza también, mediante el uso de la violencia policial, esta prueba cuando tenemos claro que muchas veces no es una decisión real el dar la PSU, sino que es porque estamos obligados, porque es el único mecanismo de ingreso a la educación superior. Sí, Víctor, yo entiendo eso y te reiteramos que yo creo que compartimos el diagnóstico respecto a los problemas que tiene la PSU, pero el tema aquí es la paradoja que le resulta a todo el mundo que ustedes estén luchando contra el abuso a través de métodos abusivos, de alguna manera, y que también se estén arrogando la representación de la mayoría, porque los que se arrogan la representación de la mayoría, finalmente terminan imponiendo cosas, y eso muchas veces es una dictadura. Ustedes de alguna manera le impusieron, ah, porque esto no es una votación donde participaron los 297 mil estudiantes que quieren rendir la prueba. Esta es una votación de asambleas, que en el caso de ustedes la hace, que es una votación a mano alzada de la gente que va a la asamblea, y ustedes de alguna manera deciden impedir que se realice, si ese es el tema, porque yo creo que ustedes pueden poner el punto, pueden hacer protestas, pero coartarle la libertad y el derecho a los otros, pero además arrogarse una mayoría, es lo que hacen también las dictaduras, y por eso no nos resulta de alguna manera paradójico la forma en que ustedes están luchando, porque están impidiendo, muchas veces a través del miedo. Es decir, hay jóvenes que no se atreven también a, y hay jóvenes que estaban con la PSU en su escritorio, y se las sacaron, y se las arrebataron del escritorio, tres o cuatro que estaban en una sala donde hay 40. Entonces, eso es lo más cuestionado que ha tenido también la movilización de ustedes. Sí, yo creo que ahí hay que tener ojo igual con los términos que estamos utilizando, o sea, utilizar dictadura, tampoco me voy a poner en la posición como viniendo un nieto detenido desaparecido, pero de todas maneras creo que habría que tener más consideración ahí sobre qué estamos tratando como métodos de dictadura. Métodos de dictadura son las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que ha utilizado Carabineros, las Fuerzas Armadas, durante este periodo de movilización, esos son realmente métodos abusivos, y no he visto que haya existido la misma condena hacia estos métodos como de parte tanto de la prensa o de quienes estaban criticando la forma antes del lunes y martes, pero vieron que esta efectivamente es la forma, puedo terminar, y esta efectivamente es la forma en que hemos aprendido los estudiantes secundarios a movilizarnos. Entonces creo que hay que ser un poco más como conscientes de qué términos estamos utilizando, como refiriéndose a una dictadura, a tomarse un establecimiento educacional, o que es una práctica abusiva, cuando, repito, no ha existido el mismo rechazo contra la fuerza policial excesiva, la violación sistemática de los derechos humanos, y que aún no haya juicio castigo para los responsables políticos como penales de la violación a los derechos humanos. Si no quieres usar el término dictadura, te voy a utilizar el término abuso. No, una cosa de término. La lucha de ustedes contra el abuso, y cierran el lunes y martes, ¿tú no crees que es un abuso? ¿Es un atropello de los derechos de aquellos miles de jóvenes que querían dar la PSU? Hay que ponerle ojo, porque el único garante de derechos acá es el Estado, y el Estado también estaba atentando contra el derecho a la educación, impidiendo que cientos de miles de jóvenes no pudieran ingresar a la educación solamente porque no pudieron tener buenos estudios en la enseñanza media, porque no tenían la posibilidad de pagar un pre-universitario. Entonces, respecto a que hubo un abuso y que estaba contra las grandes mayorías que estaban movilizándose a favor de la PSU, hay que poner ojo. Nosotros hablamos el lunes, de hecho, diez minutos antes de manifestarme en mi sede, que fue ahí en Ñuñoa, y también como yo estuve ahí mismo, como en la realidad concreta, y lo que pasó fue que ingresamos y existía el apoyo de la mayoría, porque tenía claro que acá hay responsabilidad del CRUCH y hay responsabilidad del DEMRO. Víctor, hemos intentado hacerte la misma pregunta en distintas formas y distintas fórmulas todo este rato, pero tú no nos contestas. Y atendemos lo que tú dices, atendemos lo que tú dices e incluso apoyamos lo que tú dices. La iniquidad en la educación es tremenda, la PSU no es un buen método y los problemas de fondo nadie los desconoce y yo creo que ustedes, en ese sentido, llevan la voz cantante de un problema que todos los chilenos vemos. Pero otra cosa, en la pregunta que te hemos hecho, es que ustedes están tomando decisiones y están no permitiendo que se efectúe un proceso que involucra a 300.000 personas que no le han consultado, que no le han dicho, oye... Que yo no me iba a movilizar en la República Siria si yo llegaba solo y estaba contra los otros cientos de jóvenes que iba a dar la prueba como hasta o no una cosa, de condiciones materiales, como que era imposible y tampoco hubiera sido... Víctor, se pusieron a gritar y a protestar afuera. No, 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 no es que usted... Y con el apoyo de la mayoría, no solo fue... No, Víctor, si eso no es así, Víctor, nosotros estábamos ahí también en vivo. Veíamos la confrontación de la gente, veíamos salir a muchos más jóvenes... Pero si, estoy hablando tanto con el Cámara como con el periodista que estaba de parte de Televisión y también estaban sorprendidos del apoyo que tuvo la movilización por mucho que haya sido improvisada. Víctor, si nadie... Si mucha gente lo apoya, incluso nosotros apoyamos al fondo de ustedes. Si nosotros también pensamos que la PCU es un muy mal instrumento y también sabemos de la inequidad que hay en la educación. Pero otra cosa es que tu fuerza es una situación para qué. Si la PCU está cambiando, si la PCU ya se iba del DENRE, si ustedes saben que la PCU... Pero la PCU está cambiando y hay que ponerle ojo a cuáles son realmente los cambios. Pero ponerle ojo a los cambios implica... Es que lo que tenemos que discutir es que ponerle ojo a la PCU y poder participar, sentarse quizás en un nuevo proceso de selección universitaria es necesario coartarle la libertad de dar la prueba a tantos jóvenes que sí la quieren dar porque tú concuerdas que hay gente que no opina lo mismo que tú, ¿no? Evidentemente, pero... ¿Y tú por qué no lo respetas a ellos? ¿Y tú por qué no lo respetas a ellos, Víctor? Evidentemente, también existe respeto pero tenemos claro que las partidas de la solidaridad ganaron este lunes y martes. No, Víctor, ganaron los gritos, ganaron... Quitarle las pruebas, ganaron golpearle las ventanas a los que están dando la prueba. Estás tergiversando la verdad. No sé dónde viste eso, yo creo que de todas maneras estoy utilizando como el recurso de la política ficción que no me parece... No, Víctor, Víctor, Víctor. ...tener una discusión como concreta de la realidad de quienes estuvimos ahí... Víctor, son testimonios de tus mismos compañeros. Son testimonios... Claro, y de algunos... Y también hay testimonios de cómo carabineros estaban revisando mochilas y amedrentando a los estudiantes que nos movilizábamos desde cinco cuadras antes de ingresar a la sede de rendición. Víctor, no se puede entrar con mochilas a la... A la prueba. A la prueba. A la prueba. Y ella nos dijo que efectivamente... Porque le preguntamos ¿Esto es violencia o no es violencia? Y ella nos dijo sí. Finalmente esto es violencia pero a veces las cosas se consiguen con violencia. Y eso es un poco también lo que se está conversando hoy día que tú asumes también que lo que hicieron el día lunes y martes fue una acción de violencia, ¿no es cierto? Una acción de violencia porque es impedir que aquellos que querían dar la prueba la den impidiendo muchas veces el ingreso o el rendir adecuadamente la prueba con las manifestaciones que tenían afuera. ¿Tú respaldas? Yo ahí le pondría ojo nuevamente con los términos como una acción violenta realmente es obligar a estudiantes a la fuerza a dar este proceso netamente porque se necesita para el ingreso a la educación superior. Violencia es que cientos de miles de estudiantes no puedan ingresar a la educación superior porque no tuvieron las posibilidades materiales como en términos de plata para poder estudiar y prepararse para tener una buena PSU. Violencia es también que días después de hacer la movilización el gobierno se cree contra dirigentes de los estudiantes secundarios por la ley de seguridad del interior del estado una práctica que ni siquiera se había visto en dictadura entonces hay que ponerle ojo con a qué estamos catalogando de violencia y a qué no y que el hecho de boicotear la PSU era un acto de justicia por estas decenas de generaciones que han quedado fuera de la educación superior y que era un acto al final levantando las reivindicaciones históricas que ha tenido el movimiento estudiantil secundario. Vamos a ver un titular que se publicó ayer en el diario El Mostrador donde Víctor tú señalas que tras el anuncio de la aplicación de ley de seguridad del estado en tu contra señalas que esto es una medida desesperada vamos a salir con todo el vamos a salir con todo ¿qué significa? Ahí era más vamos a salir con todos respecto a que contamos con el apoyo de las asambleas territoriales con comités de derechos humanos así lo hemos mostrado bueno por ejemplo los últimos puntos de prensa y reuniones de coordinación que hemos tenido donde queda claro que una vez más los estudiantes secundarios no estamos solos sino que estamos con nuestras comunidades educativas estamos con nuestras organizaciones territoriales repito con estos esfuerzos que se han dado con mayor fuerza después del 18 de octubre y que han acumulado un real poder como desde el territorio quitando un poco la discusión política netamente del congreso o de las instituciones entonces ahí era que los estudiantes secundarios nuevamente no estamos solos contamos con el apoyo de nuestras comunidades educativas y nuestros territorios Víctor una pregunta ¿cómo estás? buenos días en el fondo quiero hacer un parangón porque tú dices la PCU es tan injusta el sistema de educación es tan injusto que el mecanismo que ustedes utilizaron fue bloquear algunos establecimientos para que no se dieran a prueba si yo lo llevo a las pensiones porque tú dices violencia es la PCU violencia es el sistema de educación para mí también violencia por ejemplo son las escasas pensiones que reciben nuestros adultos mayores la solución si yo me tomo un banco de Estado y también la pésima salud pero por lo mismo la pésima salud exactamente pero si yo me tomo un hospital por ejemplo y pido que las personas que sí quieren atenderse no lo puedan hacer si me tomo un banco de Estado por ejemplo y pido que las personas que vayan a cobrar sus pensiones tampoco lo puedan hacer ¿te parece correcto esa medida solo porque esos sistemas son evidentemente no es lo mismo tomarse un establecimiento donde va a haber una prueba que evidentemente se va a recalendarizar no sabíamos que se iba a recalendarizar la historia no se va a recalendar perdón Víctor la historia no se va a recalendar la advertencia del Cruce del Demre a llegar a tomarse un hospital como que son cosas distintas igual que bueno la historia no se va a recalendar se suspendió derechamente claro pero ahí evidentemente es por una falla logística y de lo pésimo que está organizada la PCU de historia y como el apoyo transversal que existe a las movilizaciones de los secundarios como que ahí la responsabilidad es del Cruce y del Demre por haber permitido eso y como por el pésimo control de crisis perdón solo para terminar mi pregunta tiene que ver con que tú crees que yo entiendo el concepto que tú narras de fondo que es que es tan violento el sistema que hay que pararlo de una buena vez pero ¿este es el mecanismo? o sea si es que ponemos las demandas que tiene Chile después de este estallido social tendríamos que frenar tantas cosas que el país no podría funcionar o sea son demasiadas las cosas que hay que avanzar entender es que hay que entender que son las maneras de movilizarnos que han resultado los estudiantes secundarios ¿por qué? porque el gobierno el ejecutivo las autoridades no entienden de otra manera fue lo mismo con las evasiones masivas que se estaban registrando antes del 18 de octubre y el mismo 18 que tuvieron que suspender como las actividades de todo el metro de toda la línea del metro para que recién se plantearan siquiera bajar el aumento reciente a la tarifa del metro al igual con los estudiantes secundarios como que hubiera pasado si el llamado en realidad era a no asistir a la prueba como evidentemente no hubiera tenido ni el mismo nivel de masividad ni el mismo nivel de éxito en cuanto se logró suspender la PCU de historias que yo creo que es un triunfo para el movimiento estudiantil y lo último que te quiero preguntar porque también sé que estamos en el panel lo último que te quiero preguntar es que ¿qué le respondes tú también como representante de la ASES como vocero de la ASES ¿qué le respondes tú a los cientos de miles de estudiantes que efectivamente no tienen recursos que se prepararon como pudieron que sí se esforzaron durante estos cuatro años para tratar de tener buen NEM y que además sienten que dieron una buena prueba pero que no pudieron finalizarla ¿qué se le responde a esas personas? porque tampoco podemos ser o tapar el sol con un dedo y decir que no existen estas personas hay un grupo importante de estudiantes que sí se interesó en esto y sí intentó estudiarlo ¿qué le respondemos a esas personas? ahí la respuesta es clara es que pronto va a haber justicia pronto se va a acabar una educación segregadora la educación de mercado ya no va a existir más en Chile porque estamos avanzando los estudiantes secundarios están avanzando las comunidades educativas entonces el mensaje es claro y que si nos juntamos nos unimos el futuro evidentemente va a ser más cercano y vamos a acabar con esta educación de mercado y contra este sistema injusto y desigual Víctor te quiero preguntar una cosa a ver este llamado a boicotear que hicieron ustedes y quizás que se replique el 27 y el 28 ustedes y tú también como dirigente estudiantil ¿estás dispuesto y estaban dispuestos cuando convocaron a este boicote a que haya toda una generación a que haya una generación de 297 mil jóvenes que el año 2020 no puedan acceder a la educación superior más allá de las dificultades de acceso más allá del pero por cierto que hay institutos profesionales hay universidades pero para ustedes de alguna manera el boicote tenía como objetivo que la generación de estos jóvenes estos 297 mil jóvenes el 2020 no entre a la educación superior porque me imagino que para ustedes lo que querían aparentemente era que no se rindiera a la TCU era dejar a una generación entonces sin esta posibilidad evidentemente no como ahí también la pregunta del club de Andemre si pretendían que de los 290 mil estudiantes que se supone iban a dar la PSU solo 119 mil tuvieran cupos en la educación superior sean IPS, EFT o universidades bueno de todo tipo de las universidades entonces eso hay que entender como que ellos eran los dispuestos a dejarnos a tantos a tantas personas de esta generación sin la posibilidad real de ingresar a la educación superior y que netamente lo que ocurrió fue un auto de justicia de las movilizaciones porque teníamos claro que tenía que existir un cambio y tenía que ser ahora o nunca ya pero entonces si ustedes si se boicotea de verdad la PSU o se boicoteaba ustedes creían que de aquí a marzo iban a poder encontrar un sistema alternativo para que los jóvenes de esta generación entraran a la universidad o a los institutos profesionales evidentemente al igual que todas las instituciones han buscado soluciones o sea la universidad y los liceos cerrando los años antes y buscando métodos alternativos de hacer las evaluaciones etc el conjunto de instituciones públicas que se supo adaptar ante estos tiempos como de la revuelta que vivimos y supieron ir adaptándose y así también se podía buscar una solución escuchando a las comunidades educativas y a las justas reivindicaciones que venimos levantando o sea desde el 2006 ahí evidentemente eran otras generaciones dentro del movimiento estudiantil secundario pero hay que entender que eso como todas las instituciones si tienen la capacidad y ahí es más un tema de voluntad política de si quieren realmente o no escuchar a los estudiantes secundarios o si se quieren quedar con sus métodos obsoletos y al parecer llamar a la movilización de los estudiantes Víctor ¿sabes lo que me pasa? que hablándolo así bien sinceramente a mí el temor que me da que ante las reivindicaciones completamente atendibles de usted las acciones de usted aleje a la gente y no la acerque porque lo que necesitamos en Chile es conversar lo que necesitamos en Chile es llegar a acuerdos yo creo que hoy día la gran mayoría de las personas sabe que con la educación hay que hacer una operación profunda no una pasadita de barniz por arriba y yo creo que la mayoría de los chinos queremos que eso sea así pero me preocupa el método porque creo que el método aleja a las personas cuando tú saboteas cuando tú no permites cuando tú actúas de una forma finalmente las mismas personas que estaban a favor tuya después se volcan en contra de tus mismas ideas porque la gente empieza a tener miedo Víctor con esto termino Víctor porque la gente empieza a tener miedo de qué pasa si yo no concuerdo contigo no voy a poder yo seguir adelante qué pasa si la mayoría de los chinos no está de acuerdo contigo y quiere otra cosa quiere otra selección no la que tú quieres no van a poder seguir adelante entonces ¿dónde nos encontramos en el camino sin perjudicar a los demás atendiendo que el otro es un legítimo otro siendo empático y validando al otro para tratar de nuestras ideas no imponerlas si que nuestra idea es conversarlas y consensuarlas porque este es un país inclusive donde tenemos que caer todos claro ahí hay que entender con si realmente existe un rechazo como ante la forma de la movilización que llevamos y repito y por favor que me dejen terminar es que no sé si has visto el apoyo transversal que hemos recibido los estudiantes secundarios ante la brutal represión la brutal represión que se vivió en Pudahuel Sur que se está viviendo en Puente Alto y también bueno la demanda por la ley de seguridad interior del Estado pero Víctor es otra cosa y el apoyo ha sido transversal y también los mismos sectores puedo terminar por favor los mismos sectores que durante el domingo nos estaban diciendo que no era la forma el lunes en la mañana seguían insistiendo no es la forma no nos podemos movilizar así fueron los sectores que posteriormente el día miércoles también se ha llevado un proceso de reflexión y nos han llegado demasiados mensajes y también como las figuras públicas que estaban un poco liderando la bandera estoy de acuerdo con el fondo no es la forma han entendido que fue la única forma capaz de movilizarnos para que generáramos para que generáramos el revuelo que ha ocurrido y que lograr empezar con un cambio efectivo al método de ingreso a la educación superior y a todo el sistema educativo que existe hoy día en Chile entonces entender eso como que también son pocas las personas y al parecer tú también estás en esa respecto al seguir cuestionando la forma cuando hay otros temas que yo creo que son más importantes los que hay poner hoy día en la palestra pública Víctor escúchame tú a mí yo concuerdo con todo lo que has dicho y condeno mira lo que estoy diciendo en la televisión condena todos los actos de violencia y la represión que han sufrido los estudiantes y los ciudadanos de Chile y te lo estoy diciendo textualmente lo que yo te estoy planteando es otro punto estoy planteando que me da miedo como ciudadano que gana el que grita más fuerte que gana el que es más violento porque creo que así no vamos a construir un buen país tenemos que construir un país históricamente ha ganado el que es más violento y evidentemente como históricamente ha ganado cuando se imponen las fuerzas armadas históricamente se han impuesto los carabineros y su violencia policial desatada entonces también como que cuestionarse eso que históricamente ha ganado los violentos se vio el 73 y también se vio posterior al 18 de octubre cuando en estas dos ocasiones sacan a los militares a la calle porque el pueblo está reclamando por la destrucción ¿y te parece bien eso? ¿te parece bien los 73 que hayan ganado los más violentos? evidentemente no pero creo que ahora existe un cuestionamiento a los estudiantes secundarios que no se le hizo durante mucho tiempo a mí no me parece bien por eso yo te estoy planteando otra cosa evidentemente por eso te he planteado que creo que hay un cuestionamiento a los estudiantes secundarios que tiene que ser como mucho mayor y como que no nos corresponde a los estudiantes secundarios dar esa respuesta sino que es a quienes efectivamente han utilizado la violencia y no actos de justicia votando de defensa pero estás justificando la violencia ¿estás justificándola? ¿ese es el mecanismo? es que yo no creo que es violencia yo creo que es justicia de los actos como los que hicimos este lunes y martes de boicotear la PSU es que yo creo que hay es que lo que pasa es que yo estoy de acuerdo en casi todo contigo Víctor yo te estoy abriendo otro espacio de conversación que el espacio de conversación que ante ideas buenas ante situaciones injustas como las que tú planteas ante situaciones que son desmedidas como el desequilibrio que hay en la educación en nuestro país desde la cuna busquemos fórmulas que no atenten contra los demás que sean empáticas ojalá existe esa posibilidad entonces acabemos con la PSU pero si la PSU estaba muerta Víctor tú lo sabes la PSU estaba muerta ya pero con este método ingresa a la educación superior ni siquiera el DENRI va a seguir puede cambiar el nombre Víctor ni siquiera el DENRI va a seguir yo comparto y sabes que me encantaría y haría lo posible para que ustedes enchen un buen diálogo con el gobierno enchen un buen diálogo con las organizaciones que tú hablas que te apoyan y enchen una buena conversación que selección requerimos está la carta abierta está la puerta abierta es que la propuesta está abierta desde el 2010 desde la propuesta educativa desde el 2006 Víctor te pongo última pregunta te pongo un ejemplo si hoy día estamos a pocas semanas del 27 y 28 de enero si hoy día el CRUCH hoy día el DENRI y también el Ministerio de Educación te invitan a una mesa se comprometen contigo y con otros estudiantes secundarios a integrarlos en una conversación real sobre la admisión a la educación superior en Chile ¿tú estás dispuesto a sentarte a esa mesa a conversar? ahí bueno es evidentemente una decisión que no me corresponde tomar a mí como individuo sino que a la asamblea pero la postura de la ASE es clara se conoce tanto en los medios como en la calle y es que las demandas ya están sobre la mesa y no hay que negociar ni con el Ministerio del Interior que ha mandado a matar a las manifestaciones ni con el CRUCH y el DEMRE que hoy día están siendo cómplices por ejemplo de esta demanda que se está interponiendo contra dirigentes secundarios entonces las demandas están sobre la mesa y no hay nada tanto que negociar no tenemos la política del transar sino que ahí están las demandas claras sobre la mesa del 2011 en la propuesta educativa de la ASE que es la propuesta por la educación que queremos Sí, pero yo infiero entonces tú dices que hay que preguntarle a la asamblea por todo pero todo lo que dijiste después es finalmente que no estás dispuesto en esta coyuntura especial a sentarte a la mesa para encontrar una solución de aquí al 27 de enero Y ha sido una posición histórica de la ASE como también por aquello dentro de esta movilización rechazamos los diálogos con el gobierno que se tuvo por parte de ciertas organizaciones sociales porque nos parecía ni siquiera hasta sacarlo de la lógica política hasta algo inmoral como sentarnos a dialogar con los mismos que estaban mandando a asesinar y que tenían la responsabilidad en términos políticos o sea no es solo un tema de moral sino que en términos políticos es absurdo sentarse a dialogar con los mismos que tienen la responsabilidad política de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que están ocurriendo ya Víctor Víctor te vamos a hacer una última pregunta ayer el rector de la Universidad Austral de Valdivia te ofreció ingresar a la universidad sin PCU ¿tú vas a aceptar ese ofrecimiento o no? el director de la escuela de pedagogía en historia y ciencias sociales y gracias por hacerme la pregunta porque estaba buscando algún espacio donde decida esta respuesta y es que si estos métodos no son para el conjunto de los estudiantes secundarios y desde esa escuela no elaboran como un método donde puedan ingresar el conjunto de los estudiantes secundarios sin necesidad de la PCU hasta que no ocurra eso evidentemente no se va a aceptar ningún ofrecimiento por el estilo se agradecen los apoyos transversales que han llegado a los estudiantes secundarios pero creemos que esto no se trata de un tema de dirigencia o de quién sale más o menos de la tele sino que es un tema de la realidad concreta y las políticas que se necesitan hoy día para el país y teniendo esa oportunidad el director de la escuela de pedagogía en historia evidentemente puede elaborar un mecanismo alternativo de ingreso a la educación superior y a su carrera que tiene que ser para el conjunto de los estudiantes secundarios y no solo para mí siendo vocero muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por conceder esta conversación esta entrevista que te vaya muy bien a ustedes igual y un abrazo a todos quienes hemos luchado este lunes y martes y libertad a los prisioneros políticos de la revuelta muchas gracias muchas gracias que estén muy bien 8.58 minutos gracias gracias gracias